Mi nombre es Jorge Percovich, soy el CEO de Avas Media Group en Colombia. Me pidieron grabar este video para darles a ustedes que están participando en la premiación de los Young Media Lions en Colombia algunos consejos de cómo preparar el caso de cara a la revisión por el jurado de este año, el 2013. Y de mi experiencia, tanto como jurado aquí en Colombia, en los Young Media Lions, como hace un par de años en Canes, les puedo dar cinco consejos que creo que les van a ayudar a preparar más que nada el delivery de los casos frente al jurado y tratar de obtener los resultados que todo participante desea, que es quedar en un short list y evidentemente ser premiado. Muchas de las cosas que les voy a decir probablemente no van a sonar bastante comunes y lógicas, pero yo creo que muchas veces lo que llega a suceder es que un participante se enfoca en una de ellas y descarta la otra. Entonces, lo importante de estos consejos es tomarlos todos como una suma que les va a ayudar a preparar el caso y la presentación del caso de la mejor forma. Entonces, recuerden no enfocarse en uno, sino tratar de enfocarse en todos. El primero, y empezando por el principio de cómo uno elabora los casos, es tener un insight poderoso. Ustedes van a recibir un brief, que van a tener algún tiempo para leer y algunas horas o días para preparar el caso. Lo importante es tratar de diluir toda la información y lograr generar un insight, una idea poderosa que sea la que sirva como pilar para todo el argumento de la solución del caso, de la estrategia del caso. Otra cosa que tienen que recordar, y es el segundo consejo, es de que los jurados en este tipo de eventos, y en este en particular, van a deliberar en un periodo de un día, y seguramente en un periodo de seis a ocho horas, después de haber trabajado una jornada laboral normal, y que van a terminar seguramente a la medianoche o inclusive más tarde de ver los casos. De mi experiencia, en los Young Media Lions se han visto entre 30 y 50 casos, que han generado discusiones entre el jurado, debate, para tratar de definir si el insight era o no era el adecuado. ¿Y a qué voy con todo esto? De que es un material muy extenso que tiene que revisar un ser humano que se cansa. Entonces es muy importante que la dinámica que uno tome a la hora de abordar el caso, sea muy ágil, pocas palabras, datos que sustenten los casos, pero no demasiados, tanto en la argumentación del caso, como en los resultados que uno presente. La música que uno escoja, que sea música, que sea placentera, que sea música, que sea uplifting, que anime al jurado, que lo despierte, pero que no lo aturda. Vídeos, imágenes, también, todo eso ayuda a despertar un poco el interés. A veces uno ve casos que son un poco planos, y de repente aparece uno que tiene colores, que tiene visuales, que tiene vídeo, que tiene música, inmediatamente captura la atención del jurado. Tampoco pueden ser muy largos las presentaciones. Yo sé que hay un límite de slides, de presentaciones. No se extiendan ese límite. Traten de cumplirlo, pero que mantengan esa dinámica viva y no plana de imagen en el desarrollo del caso. Otro consejo que les puedo dar es los resultados. Al final nosotros estamos deliberando una premiación de medios. Y esta premiación de medios, obviamente, tiene como fin un análisis, pero también un resultado. Entonces, utilicen la data para sustentar la argumentación y utilicen la data también para sustentar los resultados. Y si no hay resultados tangibles, pongan resultados hipotéticos o resultados esperados, o algo que permita al jurado dimensionar cuál podría ser, valga la redundancia, ese resultado para el anunciante. Y por último, algo que también es muy importante en estos procesos es que se diviertan. Que la pasen bien, que disfruten, porque todo eso se traduce en el caso. Aunque no lo crean, el jurado se da cuenta si la persona que lo desarrolló disfrutó y se apropió de la idea o del resultado o del insight. Y si lo tomaron como algo personal, si lo lograron absorber, si lo lograron personalizar. Y se trasladó la identidad de la dupla que participa en esto, en lo que están viendo en la pantalla. Así es que, muchísimas gracias por haberme invitado a tratar de darles algún consejo. Espero que esto les sirva y mucha suerte en los Young Media Lions.